Me llamo Diego Bautista, maestro carpintero, hijo de Juan Bautista y descendiente de una afamada estirpe de alarifes. Todavía hoy, en el invierno de mi vida, me parece escuchar el rítmico y familiar sonido de las herramientas en el taller. Y rememoro aquellas horas en que los artesanos nos sentíamos orgullosos de nuestra labor, sólida y perfecta. Nosotros realizábamos e incluso proyectábamos hermosas techumbres, que eran el asombro de cuantos las contemplaban. Y tallábamos en ellas complejos adornos. Pues en este oficio, la carpintería y la evanistería eran una sola cosa. Durante los siglos XV, XVI y parte del XVII, en tierras de Zamora, numerosos pueblos y villas de economía floreciente, construyeron magníficos templos cubiertos con artesonados que deslumbraban por su complejo diseño. Estas techumbres se denominaban carpintería de lo blanco, pues las realizábamos en maderas labradas en escudrería bien alisada, es decir, cepilladas. Si me acompañáis, os mostraré mi trabajo y veréis que aquellas obras de arte aún resisten a la decadencia inexorable del tiempo.